No, las campañas están funcionando porque igual tenemos mucho menos, gracias a Dios, que en los años anteriores, pero desafortunadamente hay mucha irresponsabilidad, porque ahora tenemos hasta un adulto de casi 60 años con quemadura y eso es algo ilógico. Seguimos trabajando, seguimos trabajando, desafortunadamente hay responsabilidades desde la venta de la pólvora, pero bueno, hay que reconocer el trabajo que se está haciendo por parte de la policía, la policía, ICBF, alcaldía, Secretaría de Salud, y hay que seguir trabajando, no podemos bajar la guardia. ¿Y por qué la gente insiste en utilizar la pólvora, secretario? Es un tema que viene culturalmente hace muchos años, así que creo que la gente se está dando cuenta, donde hay cero quemado, pues hay que aplaudirlo, hay que seguir rogando y diciéndole a la gente que seamos más responsables. ¿Cuál es su mensaje de Navidad para los cesarenses? Oiga, no utilicemos pólvora, vivamos en paz, hacemos la fiesta y prendamos la fiesta, pero sin pólvora. Y ojo con el licor adulterado.